En Cali es una empresa prestadora de servicios públicos, energía, acueducto, alcantarillado y telecomunicaciones. Las personas que asisten a sus oficinas pueden realizar los siguientes trámites. Solicitudes de nuevos servicios públicos domiciliarios. Trámites y servicios relacionados con los productos de energía, acueducto y telecomunicaciones. Atención de reclamos. Otros. Si eres una persona sorda y estás pensando en cómo comunicarte en lengua de señas colombiana para hacer estos trámites, Recuerda que en Cali cuenta con Servir, el servicio de interpretación virtual de Fenascol. Este servicio es inmediato y gratuito para ti. Los colaboradores de en Cali prepararán todo para que el intérprete de Servir esté disponible a través de videollamada, asegurando que tengas una comunicación clara y sin barreras. Este servicio lo podrás encontrar en las siguientes oficinas de la entidad. En Cali se encarga de que sus usuarios sordos tengan acceso a la información. En Cali prepararán y gratuito para que suố y des skies de Radio Allán